Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Ayer 8 de mayo fue el primer aniversario del asesinato del activista Juan Wilfredo Soto García en manos de agentes policiales cubanos quienes lo golpearon violentamente con bastones mientras se encontraba en el parque de Villa Clara. Para rendirle tributo, numerosos activistas a través de la isla realizaron actividades cívicas en su memoria. En La Habana se reunió un grupo de activistas del Movimiento por los Derechos Humanos, Juan Wilfredo Soto García y de diversas organizaciones pro-democráticas para realizar una demostración pública en donde gritaron Soto vive libertad para Cuba. En Santa Clara activistas fueron detenidos cuando se encontraban en el cementerio donde descansan los restos de Soto García. Por otra parte, en Ciego de Ávila, un grupo de opositores se reunieron en una vivienda para efectuar un momento de silencio, leer salmos y gritar consignas contra el régimen cubano. Leticia Ramos, representante de las Damas de Blanco en Matanzas, fue liberada ayer 8 de mayo tras su arresto este pasado domingo cuando estaba plantada en huelga de hambre frente a la unidad de la seguridad del estado en la ciudad de Cárdenas, exigiendo la devolución de su bicicleta robada por agentes policiales. A Ramos no le dieron su bicicleta y fue amenazada seriamente por los agentes de la seguridad del estado de ser llevada a prisión y de que no podía salir de su vivienda, a pesar de que está sufriendo complicaciones de salud, entre ellas una constante taquicardia. En la mañana de hoy, miércoles 9 de mayo, varios activistas cubanos han sido víctimas de arresto por la policía política. En La Habana, José Daniel Ferrer García, quien viajó desde Santiago de Cuba para la capital, fue arrestado cuando se dirigía hacia una reunión. También en La Habana, la dama de blanco, Lázara Midyan, fue desaparecida por fuerzas policiales cuando salió de su vivienda. Por otra parte, Jorge Luis García Pérez Antunes dijo desde la ciudad de Placeta que tras un encuentro de trabajo en su vivienda, el activista René Fernández Quiroa fue detenido. Antunes confirmó que Quiroa fue pateado, arrastrado y amenazado de muerte, si intentaba regresar a Placeta. Les habló María Antonieta Lima.